Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tu madre Yo decidí que esta noche se sabe Con todo mi mundo, mami, con todo mi diálogo Y me despejaba, a loco Baje con un frío, me voy a caer Baby, oh, yo, no me voy a caer Labo, labo, y a tu lado Hoy salgo con mi baby de la rica corona Llamada de Chauro, el local Que Dios me ha librado de volver a tu lado Labo, 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 y a tu lado Hoy salgo con mi baby de la rica corona Corona, yeah, mi corazón, a locaena Piñe con raza, no tengo pena Tengo un receso, ella no es eso Ella lo baila, ella me enseña con un trabajo Está morena, fue la forma, fue la faena La noche larga, la noche está buena Mando violenta y sin el problema Mira que al sol se te lo pierde así M.C. One, two, three Mira que al sol se te lo pierde así Que estamos, mami, con todo a ti Mira que al sol se te lo pierde así M.C. One, two, three Mira que al sol se te lo pierde así Que estamos, mami, con todo a ti Mira que al sol se te lo pierde así Que Dios me libre de volver a tu lado La muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la rica corona La evaporутств studying No hay una juguera No es como a nadie Que nadie te lo pierde así Ya says Te lo pierde así Quiero limpear así Tego un hyun ¿Fifs a Kristian? Ya Ya Oh En � ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!